Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará La tiene Omar Islas, centro por la derecha, primer palo, atención que la tiene, ¡impacto! ¡Gol! 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 ¡De Pumas! Llegó el primero y faltan tres y al 33 del juego, Juan Ignacio Dineros marcando su cuarto gol a la Coca-Cola, centro de Rocheiro Y con los muslos, como pudiera, lo marca el comandante Dineros dentro del área chica ¡Ojo señoras y señores! ¡Explota el universitario! ¡Hay ilusión! ¡Porque Pumas busca tres al 33! ¡Es el 1 a 0, marcador global! ¡3 a 1, Max Andalón! La misma fórmula de siempre, jugada generada por derecha por Alan Mosso, terminada por Juan Ignacio Dineno Aunque también hay un intermediario que hace una labor espectacular Lo de Rogerio, le mandaron casi una pedrada que termina convirtiendo en balón que la baja recepción dirigida ¡Centro de Rogerio en la busca Dineros! ¡Gol! 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 ¡De Pumas! ¡Al 48 lo clama Pumas! ¡Dublete! ¡Dublete de Juan Ignacio Dineno! ¡Ojo! ¡El partido se pone de locos! ¡Busca dos Pumas! ¡2 a 0, marcador global! ¡3 a 2! ¡Rogero que está convertido en Cafú! ¡Manda al centro Rosso con la triple P! ¡Perfecto! ¡Precioso! 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 ¡La veneno! ¡Se llega! ¡Y Nineno! ¡Marcando su quinto gol en el torneo! ¡Mete la pelota con la pierna derecha! ¡Se quita la marca! ¡Y manda a la caprichosa a las redes que le dice querida! ¡Entra! ¡Necesitamos otro! ¡Y ahora son 2 al 50! ¡2 a 0! ¡Max Adelolo celebra el Olímpico Universitario! ¡Qué golazo de Juan Ignacio Dineno! ¡No es llamativo porque es una definición de 5 metros! ¡Pero la forma en la que se desmarca lo complicado que era ese disparo para Juan Ignacio Dineno! ¡Con poco ángulo llegando o con muchas posibilidades de llegar tarde al balón! ¡Qué brutal definición y la mejor fortaleza de Pumas! Lo hemos dicho además del tema físico es que sus delanteros convierten piedras en balones. Lo hizo Rogerio en el primer gol para darle la asistencia a Dineno y aquí lo hace Dineno después de una asistencia de Rogerio. Si Pumas está vivo es por esta capacidad de sus delanteros. ¡Qué pedazo de gol acaba de marcar Juan Ignacio Dineno! ¡2 a 0 marcador global 2 a 3! ¡Pumas necesita 2! ¡Y faltan 40 minutos de juego Max Andalón! Sí, ya prácticamente el partido está donde André Lilini quería con un tema anímico muy favorable a Pumas con un New England Revolution prácticamente desconcentrado. Vemos la cara de Buxa y de Bou, se quieren ir del estadio en este momento. Viene Pumas, otro centro, atención, Meritau la deja, va ahí adentro. ¡Saucedo! ¡Saucedo! ¡Gol! 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 ¡De Pumas! ¡3 a 0! ¡3 a 0! ¡Estamos en tiempos extras! ¡Sebastián Saucedo mete un riflazo poderoso! ¡La Bala Blanca entra en las redes! ¡Y con esto Universidad alarga el partido! ¡Y el Olímpico lo canta y lo goza en los cuartos de vuelta de la Coca-Caf! ¡Liga de Campeones! ¡Qué partido! ¡Guión dramático es la película que buscaba Pumas! ¡La de la esperanza! ¡La de los errores defensivos del New England Revolution! ¡Pumas 3! ¡New England Revolution 0! ¡Marcador global! ¡3 a 3! ¡Max Andalón! ¡Faltan 30 minutos de juego todavía! ¡Gol! 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 ¡Hacia el manchón penal señoras y señores! ¡Carles Gil que no toma mucha carrera se perfila de zurda! ¡Todavía no da la onda en el árbitro del partido para que se ejecute el penal! ¡Penal para New England Revolution! ¡Viene Carles Gil que le pega de pierna zurda! ¡Remate gol! ¡Gol! ¡Gol de New England Revolution! ¡Qué bien le pegó Carles Gil que le pegó de pierna zurda! ¡Engañó por completo a Talavera! ¡La depositó sobre su poste derecho! ¡Sí! ¡Se le ve la clase! ¡Se le ve la técnica! ¡El toque al español! ¡Y bueno Talavera divina! ¡Pero iba con una altura muy buena! ¡Imposible para cualquier arquero! ¡Así es señoras y señores! ¡Está momentáneamente 2 a 1! ¡Sí! ¡Muy buen cobro del hombre de la rata! ¡Se ve que es un jugador joven! ¡Se la tira ahí donde se la pide Talavera! ¡Talavera se tira al otro lado! ¡Pero bien ahí John! ¡Muy buen cobro! ¡Así es señoras y señores! ¡Esto está 2 a 1 en favor del conjunto del New England Revolution por ahora! ¡Y vamos a ver quién se anima a pegarle en el cobro del tiro penal! ¡Es el camiseta número 2 Alan Mosso! ¡Que se va a plantar de pierna derecha! ¡Toma un poco de carrera! ¡Y muy atento Earl Edwards Jr! ¡Ya se prepara Alan Mosso concentrado! ¡No toma mucha carrera! ¡Da la orden del árbitro! ¡Se prepara Mosso! ¡Le pega de pierna derecha! ¡Gol de Pumas! ¡Muy bien lo de Alan Mosso! ¡Con carácter y con mucha decisión! ¡Termina pegándole de derecha! ¡Engaña a Edwards! ¡Y eso está empatado Johniel Pacheco! ¡Y la pegó sobre el poste derecho de Edwards! ¡Pumas! ¡Frey del número 23! ¡Sacó un zurdazo y le botó el arco a Edwards! ¡Señoras y señores! ¡Nos acercamos al momento más dramático de la noche! ¡Ya Uriel Pacheco! ¡Que casi lo ataca! ¡Casi lo ataca Edwards! ¡Pero lo cierto es que era una raya que partió el área en dos! ¡Qué bien! ¡Le pegó con toda la agujeta del pie suelo! ¡Sí! ¡Pues ahí el reflejo de Edwards para nada le sirvió! ¡Le pasa arribita de su muslo derecho al arquero! ¡Y bueno! ¡Ahí le pegó con mucho rincón! ¡Con poca colocación! ¡Pero era un misil lo que sacó! ¡Y vamos a ver si se transforma en héroe Talavera! ¡Va a venir Josie Altidor! ¡Se va a perfilar para pegarle! ¡Le pega! ¡Gol del New England Revolution! ¡Gol del New England Revolution! ¡Señoras y señores! ¡Se abre la última tanda! ¡Y bien! ¡Lo de Josie Altidor! ¡Que ya no quiere ni ver Bruce Arena! ¡Así que bien! ¡Le pegó y engañó por completo a Talavera! ¡Que adivina! ¡Pero muy bien cobrado el penal por el número 14 del Revolution! ¡Sí! ¡Toma muy buena altura el disparo de Josie Altidor! ¡También un hombre con mucha experiencia! ¡Que se la sabe de todas y todas! ¡Y ahí para vencer a Talavera! ¡Vamos a ver! ¡Dineno! ¡Seguramente! ¡Caras largas! ¡Muchas caras largas! ¡De los jugadores de New England Revolution! ¡Quienes arribaron a la Ciudad de México! ¡Pues solamente para firmar el pase a semifinales! ¡Pero bueno! ¡Se encontraron a unos Pumas! ¡Que nunca aflojan! ¡Que como dices! ¡El factor H! ¡Lo tienen bien identificados al conjunto universitario! ¡Se van muy tristes! ¡Los de New England! ¡Pero bueno! ¡Pumas hizo pesar su cancha! ¡Hay lágrimas en los ojos de Edwards! ¡Estaban muy motivados! ¡Ya se sintieron en semifinales por lo que habían hecho en la ida! ¡Pero el conjunto universitario merecidamente por lo que hizo en el partido! ¡Hoy de vuelta! ¡Se lleva a la serie! ¡Y se enfrentará al Cruz Azul en semifinales Pacho! ¡Y lo que son las cosas! ¡Un conjunto de Pumas y Uriel Pacheco, amigos de Rey Deportivo, que llegaba prácticamente eliminado! ¡Llegaba prácticamente liquidado en una serie gélida en Foxboro, Massachusetts! ¡Lo en terminar齐! ¡Cup tiro! ¡Aquí está! Te buscamos, llegará.